Un placer enorme, en un inicio de semana, tener congresiones, logros. Quiero saludar al Intendente de Oberá por recibirnos a nosotros virtualmente en su casa, en la casa de todos los obereños. Quiero saludar al Intendente Sartori por su predisposición, su trabajo y su acompañamiento. Quiero saludar al responsable del Fondo de Crédito Misiones, el contador Horacio Cimes. Agradecerte, querido Hugo, legislador provincial, compañero de trabajo, por compartir con nosotros esta humilde, sencilla, moderna inauguración online de la casa de tu casa en Oberá. Quiero agradecerte, Susel, por acompañarnos desde ADEMI y todo lo que venís haciendo y acompañándonos a nosotros. Al contador, a Olfo Zafrán, nuestro ministro de Hacienda de la provincia, responsable también de las políticas públicas. Quiero agradecer a todos los periodistas que están conectados en este momento y que nos están acompañando también en esta cuestión que es fundamental para el desarrollo de las actividades y de la economía de la provincia de Misiones. Yo te escuchaba, Hugo, cuando hablabas de un sueño. Y yo quiero agregar algo más, es la visión de un estadista. Más allá de soñar, hay que llevarlo adelante con responsabilidad y con compromiso, como cuando se inició el Fondo de Crédito Misiones. Quiero agradecer también al Ingeniero Rovira por acompañarnos desde la Cámara de Representantes conjuntamente con los presupuestos necesarios para que podamos llevarlo adelante. Decirte que en este tiempo se potencia aún más la idea del año 2016. Cuando claramente, como lo expresaste siempre, la cosa no estaba fácil y había que generar herramientas de los misioneros para los misioneros, para generar inclusión, para generar fuentes de trabajo y para que nosotros mismos podamos tener la posibilidad de una igualdad de oportunidades en materia productiva, en todas las áreas. Y empezó con algo muy sencillo, con un presupuesto muy austerito, sencillo, simple. Pero rápidamente los misioneros fueron tomando al Fondo de Crédito con un enorme sentido de pertenencia porque veían sus resultados. Lo decía recién el contador, hemos llegado a cientos de miles de créditos otorgados de 2016 en adelante, y ya este año, cuando consideramos una potencialidad en un tiempo normal, se convirtió en la herramienta de los misioneros en la enorme oportunidad que nos dio esta pandemia de poder llegar con los recursos en tiempo y forma a los diferentes sectores. No solo que quieren potenciar su actividad económica, sino muchos de ellos que quieren consolidar y seguir en su actividad económica. Ha servido para que el sector de salud del ámbito privado se haya modernizado con un crédito inédito en la Argentina para que tengamos más unidades de terapia intensiva, por ejemplo, en sanatorios del interior. Ahí en Oberamismo, un sanatorio en estos días inauguró o amplió su capacidad de resolución en la cuestión sanitaria, nos ha servido también para potenciar acciones ligadas a la caída económica de otros rubros, como ha ocurrido con el turismo, como ha ocurrido también con el sector productivo de las pequeñas y medianas empresas. Hemos podido incorporar líneas para los jardines maternales, por ejemplo, que en su momento estaban cerrados en la provincia producto de esta pandemia. Por eso hablo de la visión de Estado, por eso hablo de la visión integral y de una herramienta que permite a los misioneros poder contar con la posibilidad de acceder a todos los programas que no son enlatados por primera vez que en la historia, si se quiere, de la economía, en la Argentina hay un programa que no es enlatado, donde nadie te dice a vos, no, vos tenés que ponerte acá, vos tenés que ponerte acá. La creatividad hizo que en un delicado equilibrio entre la demanda y la oferta y con la inteligencia de quienes componen el equipo técnico del fondo de crédito misiones, hoy prácticamente todos los rubros, desde los rubros creativos de los jóvenes misioneros hasta las pequeñas y medianas empresas tengan acceso al fondo de crédito misiones con gran responsabilidad, con enorme responsabilidad. Nos pone muy feliz que podamos incorporar una sede en Obera, querido colega, intendente Carlos Fernández. Nos pone muy feliz porque más allá de las cuestiones online que hoy exige este tiempo del mundo, de esta pandemia, al misionero le gusta muchísimo el contacto permanente de la cercanía con quien tiene la responsabilidad institucional. Estoy convencido que cuando esto pase, cuando tengamos la posibilidad de la apertura, esa va a ser una casa no solo de todos los obereños, sino de todos los misioneros en la zona centro de nuestra provincia. Por eso también instruí al responsable, al contador Cimes, a que también lo podamos hacer en la zona norte, en la localidad del Dorado y tengamos la oportunidad antes de fin de año de tener una sede también en el Dorado. Porque no podemos perder ese sentido de cercanía con la gente en el tiempo en el que nos vamos modernizando y en el tiempo que quizás después ya todo se pueda realizar en forma remota y en forma online. Por eso, en esta inauguración muy sencilla, con mucho contenido político, desde políticas de Estado, quiero destacar que la visión de un tiempo que ya no era normal con la caída de la actividad económica en el año 2016, que fue muy fuerte y que siguió siendo en los diferentes años, 17, 18, 19, pues caída de la actividad económica, la provincia con una administración responsable de sus recursos, pero también con una decisión política, decidió sostener con más fuerza aún el fondo de crédito Misiones. Y en el 2020, con una caída aún mayor de la actividad económica en el mundo ya, una caída global, se convirtió en la herramienta para todos los misioneros y para todas las misioneras que puedan tener una oportunidad de tener un financiamiento para poder, sí, cumplir su sueño, pero también para poder sostener ese sueño que ya iniciaron en el año 2016. Así que me siento muy feliz de poder continuar con esta política de Estado, me siento muy feliz de que este proyecto político siga mirando la igualdad de oportunidades, por eso está la sede de Obera, por eso va a estar la sede del Dorado. Porque todos los misioneros tenemos la posibilidad de ser iguales y de ser inclusivos en la política pública de cada uno de nosotros.